Bellas canciones a mí me enseñan en el colegio con sencille y que son puras como los sueños, como los sueños de mis niñes. Gracias. En realidad, como dice un dicho, para el estudio no hay límite de edad. Entonces, como primera vez vi, me gustó bastante. Bueno, gracias a Dios vinieron a mi casa, me tocaron la puerta para aprender a leer, escribir, porque yo no he estudiado. Vamos a estudiar, vamos a aprender, a sumar, a dibujar. Nos enseña un montón de cosas bonitas, o sea, nos ha hecho revivir nuestra niñez. Que yo quisiera seguir estudiando y terminar, siquiera mi primaria o mi secundaria, si Dios permite. ¡Feliz día de la Comunidad! Gobierno del Perú Del Perú primero